Nosotros esperamos que aquí en Veracruz sí tenga un espacio dentro de estos seis lugares que acaba de decir el dirigente nacional de Morena, donde hubiera más perfiles que pudieran participar con un buen resultado de respaldo ciudadano, pueden ser hasta ocho, ya no serían solamente seis. Entonces las posibilidades de que estemos en esta encuesta son muy altas. ¿Usted le dice que el Partido del Trabajo no tenga representantes? Porque platicamos en la mañana con Citlaly y nos decían que ella lo ve mal, que el Partido del Trabajo que ha sido aliado de Morena no haya servido alguno. Es que no era nuestro proceso. Es que la compañera Citlaly está en un error porque nosotros no teníamos que estar dentro de ese proceso interno de Morena porque no teníamos delegados, porque era una selección de Morena. Si cualquiera que se considere Morena, pues está allá adentro. Nosotros como PT vamos a pelear nuestro espacio desde el PT, desde el PT Nacional, que es donde está ahorita la reunión del día de hoy con los nueve estados para definir a quienes que no lograron llegar en estos cuatro que escogieron los consejeros estatales para ver los otros dos, si es uno del verde y uno del PT, o si incluyen otros cuatro, otros dos más. Aquí sería lo...